muy buenas a todos gente de youtube les habla MrRip hoy les traigo un nuevo vídeo haciendo un gameplay en lo que es ruin factory con aka y mac el cual me fue bastante bien canal 14 sala 7 se me hizo un poco fácil la partida bueno pero lo importante no es eso en este caso lo que vamos a hablar es sobre lo que va a estar viniendo a mi canal y les voy a dejar acá una imagen de lo que acabo de hacer me acabo de tener una ASK en el cual pueden ustedes dejar sus preguntas que le mande salud o que haga un gameplay contra armas etcétera ahí les dejo un ejemplo y bueno qué más les puedo contar esto me nació porque como ya muchos saben tengo el micro malo no me gusta hacer tampoco lo que es un gameplay incomentado cuando estoy jugando directamente la partida porque me concentro bastante en los gameplay en el cual no hablo mucho y si hablo se escucha mal el micro y la verdad me gusta jugar callado cuando estoy en free y bueno qué más les puedo contar en mi página ya se encuentran algunos preguntas y vamos a estar respondiéndola para que no se haga tan aburrido y no se torne más o menos fome la partida o el gameplay que va a estar subiendo por ejemplo vamos con la primera pregunta que dice así si ya sabes que hardy usa hack porque no la baneas y dejar limpio tu clan y no salgas con eso de que es sublíder bueno con respecto a esa pregunta y yo no encuentro que que hardy use hack hasta que yo no pueda entrar su pc y ver algo raro porque imposible decir lo que sigue no sé pero podría decir en los vídeos con donde le cae el launcher y no se aturde y igual me ha parecido a mí un poco raro pero sería como ilógico que el usando hack estuviera grabando sería un poco absurdo y bueno eso que es subir es falso porque hardy es líder del clan también de rusty somos dos líderes en rusty el cual soy yo y hardy bueno pasemos a la segunda pregunta te gusta el pene lamentablemente no compadre no me gusta el pene soy bien machito y me gustan las mujeres y tengo mi novia y estoy bastante bien y esa clase de pregunta la muy estúpida la verdad seguro fue un niño rata vamos con la siguiente sugerencia acotación las mejores rip pro vale vale compadre gracias ahí hubiese dejado tu nombre para mandarte saludos vamos con la siguiente rip dame un hijo ver muchas gracias compadre te daría un hijo si fuera una mujer no mentira bueno saludo ahí al compadre muchas gracias a la gente que me estima y está siempre conmigo vamos con la siguiente pregunta culiao mando saludos bye z toxi electro espero irme en tu próximo vídeo xd saludos bueno toxic saludos te mando el cual soy yo espero que vea este vídeo la nueva faceta que va a tener acá en mi canal para que no se torna aburrido y bueno también espero gente que me estén escribiendo con qué arma les gustaría que jugaran qué mapa en qué modo y tratar de darle el gusto a ustedes a la final ustedes son los que hacen crecer mi canal y gracias a su apoyo yo voy a estar subiendo vídeos constantemente para no mantenerlos aburrido ahí hay otra pregunta más el cual dice rip me lo metes yo no entiendo no entiendo cuál es la fan de preguntar esa ese tipo de de cosas bastante estúpido la verdad ojalá que hagan preguntas más interesante y y nazca así un vídeo más entretenido y bueno yo creo que esos niños ratas la verdad bueno espero que les guste el vídeo no se olviden de suscribir recuerden darle like y bueno les dejo y algunas jugadas que salieron nos vemos hasta la próxima chau chau y